Esta es una situación que nosotros venimos denunciando desde hace tiempo, desde que pusimos allá casi hace dos años las urnas antinarco y en donde las denuncias llegaban muy contundentemente en cuanto a la situación de la periferia, no solamente en Tolosa, sino también en otros lados de la ciudad de La Plata. Nosotros le hemos dicho, le hemos advertido al intendente, al ministro de seguridad, que la cuestión de la droga y el narcomenudeo en la periferia es un problema muy profundo y que hay que atacarlo. Bueno, nosotros vemos cómo los narcos dirimen sus diferencias a los tiros en plena calle de una forma casi impune. Por eso también hemos puesto el acento en que hay que controlar muy bien a las fuerzas policiales, a que no haya convivencia entre los narcos que actúan en la periferia de la ciudad y también en otros lados, por ejemplo, en la zona roja del barrio Mondongo, con esto no es estigmatizar a los travestis ni mucho menos, pero bueno, ahí hay un problema grave. Y hay que atacarlo de fondo. No puede ser que los vecinos tengan que tirarse al suelo ante el tiroteo de bandas en la calle, lo que pone en riesgo no solamente la seguridad de los vecinos, sino que también que demuestra que hay un Estado ausente que no controla estas cosas. En el Mondongo está el problema, se avanza poco y después se retrocede. Es un problema que evidentemente las autoridades no saben cómo enfrentarlo. Evidentemente hay un problema. Nosotros siempre decimos, apoyamos la acción de la gobernadora en cuanto a las purgas en los altos mandos policiales, pero también hay que actuar sobre quienes controlan el territorio en el día a día, es decir, las comisarías, los destacamentos, las subcomisarías. Allí hay un problema, o falta de inteligencia, o convivencia, llamémosle como quieran, pero hay un problema evidente. Los pibes siguen comprando droga como si nada, como si fueran a comprar medio kilo de pan en la panadería. La droga cada vez va cambiando, va mutando. Nosotros hemos visto mucha venta de clonazepam, que va igualando a la venta de cocaína, y todo esto es un problema que ya lo hemos puesto de manifiesto. Bueno, esperemos que las autoridades empiecen a poner, sobre todo, énfasis en el territorio. Y para poner énfasis en el territorio, lo que hay que hacer es una fuerte presencia del Estado. Sin el Estado, eso es territorio de nadie.